Y con la bendición de Dios, seguimos avanzando Llevando la vida y las encías en nuestros corazones Con el sonrito de donde A mi gusto me creí que se tomó unos pulborrachos Amigos no me creí que se tomó unos pulborrachos Si estoy en las cantinas, todo es culpa de ella Si estoy en las cantinas, todo es culpa de ella Amigos no me creí que se tomó unos pulborrachos Amigos no me creí que se tomó unos pulborrachos Si estoy en las cantinas, todo es culpa de ella Si estoy en las cantinas, todo es culpa de ella Tomando este licor, olvidaré mi dolor Todas las penas que tengo, cuando lo olvidaré Tomando este licor, olvidaré mi dolor Todas las penas que tengo, cuando lo olvidaré Amigos no me creí que se tomó unos pulborrachos Haciendo bailar, haciendo gozar Tomando cantinas, llenando locales Es el sonrito grande Y este pechito tu rocotillo Oye máximo salazar Vamos señora Celsa Taife Y para nuestro jefe El heredero Max Anthony Salazar Taife Ahora Así se goza Con los diamantes del Perú Sigue Ahora te quiero ver La llampita, la llampita Que baile mi gente linda del desaguadero Cuyo, cuyo, putina Arriba, arriba, uno Baila que se acaba Cosa que se acaba Toma que se acaba la cervecita